Perfecto, oye, así de lujo. Qué buenas noticias hoy, eh, que no te toca hacer turnos, no nos toca hacer turnos. Ya, aunque esta gente estaba un poco rayado, ¿sabes? Diciendo, como en el contrato pone que es de lunes a domingo, en plan que en algún momento nos pueden decir de ponernos, ¿sabes? Ya, déjame. Me da a mí que si contratan a Gerson y a Nassim le van a decirle de los turnos. No, yo creo que precisamente lo especificó por eso. ¡Uf! Un Dito de nivel 4 me está saliendo aquí. Y un Velar. Un Pineco, no lo tengo. Voy a hacer Pilar. ¿De nivel 4? Sí. Tipo, no sé qué tipo es, el de las tres rayitas para arriba. Igual es tipo Roca. Dito te da incursión tipo Roca. Ah, vale. Pensé que era de nivel 4 tú, pero nivel 4, nivel 4. No, no, no. Pues yo eso, yo creo que hoy no voy a durar mucho. Pero me pone conectando, pero no conecta, tío. Yo estoy esperando al Vela para que se haga él su gimnasio y aunque vayamos cada uno por un lado, y los dos a la misma zona. ¿En qué gimnasio? El Vela está terminando el Psíquico. Y ahora vamos a ir al de hielo. A esa zona, que nos entretenemos a hostia y hasta que lleguemos arriba. El llegar al de hielo cuesta, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Pero tú por dónde entraste? Yo entré desde la derecha. No, es que no sé si es más fácil llegar desde el gimnasio fantasma, ¿no? No tengo ni idea. Está al lado, sí, sí, sí. Está al lado del gimnasio fantasma. Es que, de hecho, yo lo hice al revés. Hice primero el de hielo y después el fantasma. Y... Y nada. Te tiras volando, planeando y ya está. Va, no me conecta a la otra incursión. Que yo opine que no lo tengo. Cago en la mar. A una de las... De algún random, por ahí, dices. Sí. Ya, tío. Yo el otro día estaba en los dos... En los dos ratoncillos en una y no... Yo se lo capturé ya. Yo es que lo fui a capturar y era un puto dito, ¿sabes? Y la otra vez que lo he visto, otro puto dito. Digo, vete a la mierda, tronco. ¿Cuántos llevas? Yo llevo 204. A ti te quedaban poquísimos. Tengo 297. 297. Yo ahora estoy... Fuisteis ya... A ver cómo se... Al Team Star de arriba, de todo. No, porque era nivel 50 y pico. Y era primero... Era más de más bajo este gimnasio y luego el otro recastro. Y ya nos quedaría el... Voy a parar ahí. El gimnasio de psíquico es, sin ninguna duda, el peor. A nivel de misión y todo esto, dices. Sí. De lo peor que he visto en los juegos. Estoy viendo ahí un centro Pokémon. Allí abajo. Pero bueno, voy... Pues no sé si ponerme a capturar. Si dices nivel 50... Mira, voy a bajarme aquí. Llegaré más... Yo es que tengo mi principal nivel 53. Luego, como me los he cambiado... Pues no tanto. He capturado antes algunos. Ah, llego de sobra. Es que desde el hielo llegas al sitio este sobrao. Sí, sí. Porque como está arriba de toda la montaña... De hecho voy a ir a un laguito que hay ahí. A ver si... No, no llego. No llego. Voy a ir directamente a lo que quiero ir. Mira, 391. Mira, de hecho... Planear tanto. Te he hecho para abajo. Sí. A mí me ha pasado. Among Us. Ya lo tengo. La evolución de la seca. Vean, sí, aquí te lo tengo. Un Primap. Vale, pues voy a hacer el Primap. De estos... Tras cristalizados. A ver qué nivel. Porque no me ha cambiado el polémico. Y tipo fantasma. Vale. Eeeh... Tu, tu, tu. A ver. No sé quién... Te viene a la cabeza alguna evolución así rápida, tío. Evolución rápida. Eeeh... El... Paumo... Evoluciona sacándolo... Y caminando mil pasos con... Con él. Ya los... Coñazo. De nivel, pues hay mogollón, tío. El del delfín... Es un poco rollo, ¿no? Es Zorúa, Zorúa, Zorúa. Ah, pero esto... Me ha salido con ataques pencabres, tío. A ver... Otra vez... Ya... Ya puedo... Comprar Velofolt. Duda mi. La polla. Ya. Si se la lanzas a cualquiera y entra ¿eh? Y a veces a la segunda también ¿eh? Si, si, si. Bueno, yo ya me compré 120 ultra bolas y otras 67 bolas. Estás forrado ahora. Bueno, forrado ya no, porque como me gasté todo en esto... Yo todavía no he vendido nada de lo que he cogido, tú. Yo sí, yo vendí pepitas y tal. Y los polvos estos sobre todo. Yo te diría... ¿Tienes la evolución del Primark? ¿Del primer AP? ¿Te piensas cómo es? Sí. Y lo que... lo que hay que matar es muchos sin este. ¿Sabes? La tacita esta. Para que te den lo de... Sí, lo de la armadura esta. Hostia, pues he visto unas pocas. Un palacín quiere aprender cero bomba. Let's go. ¿Dónde tengo las veras bolas? Aquí. Con base a ataque especial, me cago en todo, ¿no? La cilambró. Vale, Kufan te ha atrapado. ¿Hada? ¿Hada que era débil, tío? ¿Te acuerdas? ¿El qué? Hada. Hada... Hada... Al... eh... Veneno, juraría a ti. Pero no estoy seguro. A ver... Por llevar... Sí, a ver... El veneno le hace nada, creo. Ah, mire sí. Tengo aquí la tapa. Está el vídeo por Discord si la tienes, tú. ¿Lo que? A ver, no me has fijado. Aquí yo, para ver lo que le hacía, tenía que mirarlo en vertical, ¿no? O sea, eso es lo que le hace a Hada. Hada recibe de... ...del acero. Y ahora veneno y acero le meten por dos. Claro, por eso la tinkatón está rota. Porque es Hada y acero. Claro. Pero ¿dónde decís que lo tenéis? En el Discord. Eh, ¿te lo ha pasado, Charly? ¿Se lo ha pasado? No, si se lo puedes pasar tú. Si no se lo paso yo. Yo... bueno, yo sí le puedo pasar el enlace, vale. Ah, bueno, si no lo busco yo. No... no os rayéis. Nada, nada, si... Era por si lo sabíais. Si no, me da igual, eh. Toma, toma. Te lo paso. Gracias. Nada. Qué madre va, ahí está adelante. Una piba con 0 seguidores, 37 seguiendo... Y una piba... Emilio, hay una tabla básica. Y abajo de la básica tienes una tabla avanzada. Mira la avanzada, es verdad. Es mejor. En vertical ves... Vale. Bueno, en vertical ves lo que le hace, por ejemplo, normal. Pues le hace por 0,5 a Roca, ¿sabes? Lo miras en vertical para ver a lo que le hace él. Sí, 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 sí. Y en horizontal ves lo que recibe, o sea, lo que le hace, por ejemplo, normal. Pues le hace por dos luchas, ¿sabes? Vale. Perfecto. Y pues tú sabes que cuando son tipos dobles... Se puede hacer hasta por 4, sí, eso sí. Exactamente. Eso sí. Tengo aquí una cantidad de gente que me agrega. Ahí está. Lo tengo bloqueado. Hala, el Zorua evolucionando tú. Hala, de puta madre. ¿A qué nivel? Ni idea. Creo que al 30. Yo es que lo tenía al 31, me lo pillé, y le vi a Kané que creo que lo tenía al 30, y ya evolucionado y... ¡Hostia! Venga, aquí va. Tal parecer pega que flipas, si te sale bien. Hombre, lo que va a Maro no es. Y es comodito, ¿no? Se transforma así. Sí. Sí. Inn... Indede. Aquí un indede me suenaetera. ¿Quién es indede? Indede es el... Es un... Es un... Es un tipo Hada, de hecho. Tipo Hada. Pues mira, tengo un un veneno. Normal Hada, creo que así. ¿Pero qué estás haciendo? El examen todavía, Kiyo, eso es pesado. Increíble, el peor sin duda. Ahora el psíquico por lo que acabo de ver, le mete a Veneno. Me ha reventado. No se sabe. Claro. El Lucario. Que el Huacoco este, el grande, es que le dirje súper lento, tío. ¿Sabes que me acabo de equivocar, no? Que me he llevado el Veneno, y el Veneno pilla por dos del psíquico. Era Ada lo que le metía por dos. Y ahora me revientan a este de uno. Pero este es el Exalm que han llegado. Ya, ya, sí. Sí, sí, sí. Pero, entonces, cara. Cambiar la historia. Chansey evoluciona por felicidad, ¿no? Sí. No, o por algo de huevo, ¿no? La piedra oval o algo así. Podría ser. Sí, porque una piedra huevo o algo así, sí. No, pero yo lo vi y ponía acá por felicidad. También puede ser. ¿Desapareció el Lulation? No, está aquí. . Joder, ehh. Empiezo a pasear al Chansey, y me sale uno en la cara, tú. Esto es de coña. Que bobo man tenía bosteza tío. El que me decías de tipo fantasma te moló porque yo sin querer no le dí a lo de rapear. Rapeaba el tío. Tenías que escojar Rimas o algo así. A mí me dice la piba, me has entendido y le pongo no. Y me dice bueno, vamos a pelear. Y luego me veo, porque el stream de Kanekro fue la polla, porque el tío empezó a leer las rimas. Y luego ya el chat mofándose. Y de repente que le dice venga, ¿quieres rapear? Tío, es que es la clave en el competitivo. En las partidas estas te saldrán iguales y los ataques son super eficaces y eso. Por lo menos para... Yo creo que sí. Me quieres un arque en el escudo y tal, sí que estaría. Lanzale una turno bolt. Tengo tres solo Turnovol es que aún no las puedo comprar Esa es la joya también, el típico Pokémon que se te atraganta, tío, y han pasado diez turnos Es mejor que una UltraVol Contra que pelea Has dicho lo de las tazas, ya no me sale ni una, tío A los del de Psíquico salían, oh, ya Sí, 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 es que aquí antes me salían grupos de tres Y yo te he rayado porque vi una y la maté Se acabaron los bailes ya Guay, me congelas, tío Vete por aquí De nada, que no se quiere venir al pesado del Glacier Al final lo mato, ya veréis Quillo echarle, ¿está haciendo algo ahora? No, estoy esperando para hacer la terra incursión, las interinclusiones, ¿no? Pásame por códigos of bone, ¿no? Picharo Que lo necesito para ir completando Oye, que eso lo vamos a hacer en cualquier momento, lo vamos a hacer en otra incursión, ¿no? Bueno, yo, pues sí, estamos esperando a Emil Mira, lo mato y a tomar vientos Ya está No, 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 no Píralo, píralo No, venga, vamos a hacerlo, loco, loco, loco El camión, a ver si no hay Tiene el código, el de siempre No sé, yo pongo 4, 5, 8, 0 Si hay uno ya, pues Yo he puesto 4, 5, 8, 0 Vale Sí, estoy con Carlos Sí, ¿qué pasa? No, tan lejos no ¿Qué quieres? Todo bien, ¿verdad? Sí, estoy buscando al jugador 4, 5, 8 Estás en línea ¿Y tú? Yo sí Ya Estaba claro Entiendo por qué no te va bien En línea directamente Un Charizard duro de roer Llega a la Tera Incursiones Me acaba de salir Charizard que es de Tera Tipo Dragon Y vi a la vista en la Tera Incursiones Pero el Pikachu este como lo pillo, ¿no? Acte como un Pikachu muy especial Eso, vete al recibir un código por internet Pero estás en el intercambio o no? Ahora mismo no Vale, pues vete al regalo misterioso Y dale a recibir por internet No apagas la consola, la apago, ¿no? Exactamente Si puede, métela en la mañana No tengo la funda para poder luchar Mientras juego ¿Qué va a ir? ¡Hijo friki! ¿Qué? Eso, me cambias eso Y me hago el intercambio Que ya he hecho el exam 5, 8, 0 Comienza el búsqueda Vale, ya lo capturé Voy a guardar Porque me ha costado una barbaridad Vale, pues haremos el cambio Y hacemos la Tera Incursión Y ya te haces tú eso, ¿verdad? Venga, pues Ahora, ¿dónde está la mierda de esto? La ardilla, ¿no? La editabas y el otro ¿Dónde estáis haciendo? Sí, la ardilla y el anterior al Sanflora Que dos Pokémon de estos Que no lo tenía atrapado En plan... Ah, pero no es por una misión o algo así, ¿no? No, no, porque estoy completando la Poké De rollo en orden Y eso, bueno, lo tengo Y como Charly lo tenía ya ahí de sobre Lo que hay que hacer juntos es el postgame Sí o sí, para que todos podamos capturar Es verdad El borde no es lo más importante La puta mierda Dios mío, está el 37 Dios mío, está el 6 Es decir, están los dos en la misma página ¿Qué sí? Tío, como que al hacer el intercambio Me salen algunos que están saltando No sé, es raro porque el juego no tiene bufo Yo lo que me di cuenta Es que cuando haces intercambios Si te fijas de vez en cuando Te salta como en blanquito Algunos Pokémon Yo creo que eso significa Que son los que no tienen el... El... Bueno, la otra persona Con la que estás conectada Bueno, pues cuadra He llegado a esa conclusión Cuadra porque hay algunos que... Lucario no lo tienes, ¿no? Tengo a Triolup Todos los que me salen aquí Y los que saltan son evoluciones Que no tiene el Gany Ah, pero me salta también Quien no tiene a Ibi Si, lo tengo Ah, pero lo tiene físicamente en la caza Pues tendría que buscarlo, tío Yo juraría que tengo un Ibi, tío, por ahí Pues me salta el Ibi Y alguno más así Que diga tú lo tengo El Dragonite El Tyrannica El Vascalibur Vale, eso no lo tengo ninguno Por lo mismo, no tengo ningún Ibi Claro, es que todos los que saltan A ver, pero como que salta El Sink No tienes O sea, te aparecen en la esta Claro, es que a lo mejor a ti Si es por eso Seguramente Claro, tú lo tienes todo Claro ¿Tú cuántos tienes, Vela? Eh, 200 Custo, creo No sé, tendré 201, 202 A ver, alguno que... ¿El Rotom lo tienes? El Rotom no Y Sheldr tampoco Claro, es que mira Vale, vale Sí, porque tengo un pájaro verde Que el pájaro verde no me salta Pero el pájaro blanco, sí Porque el que tienes el verde Pero el blanco La evolución del perro con la lápia Ah, el que te salta es el... Vale, vale, vale Tío No te veía lógico Que no veía ninguno saltar, tío ¿Y te ves uno saltando? Sí, sí, sí ¿Cuál? Pues mira el Loubro Eh, Croagun Eh, no lo tengo, tío Claro, claro Si te salta El Floete Este Floete Tengo un par de ellos Que era el de la Flo Que cada uno Ah, pero eso... Claro, no tendré ese color Vale Claro, sí Porque el otro no está saltando El Rotom No está saltando Pues Kiyos Si quieres te doy el Loubro Eh... Ese me la pela, en verdad ¿Tienes otro? ¿Eres por hacer la época? Sí Croagun Croagun Es que hay una zona que sé que sale Sabes Croagun ¿Ese cuál es? No lo tienes No lo tienes Uno que es tipo lucha veneno Sí Pues pásame ese mismo, tú Me dejan sin él, tío Pero... ¿Pero tiene evolución? Sí, creo que sí Pero vamos, que lo castigueré Sí Ah, no ¿Tiene evolución? No, sí No te paso uno cualquiera, ¿no? Tío Tío, uno que salte Que sepas tú Que ya no lo vas a usar Y que esté evolucionado Sí, claro que sí Exactamente A ver Sí, veo algo Ah, mira, este Este, este No lo tienes tú, tío Y es última evolución La acabo de hacer ahí Ah, de puta madre, tú Porque lo he visto antes Y digo Bueno, que no lo tengo, tío Me cago en la puta Y te dio toda la pereza Cogerlo, ¿qué? No, el que es lo No, lo vi en la Pokédex Sí, digo Está cancelado ¿Por qué? Pues tener cuidado Con una cancelación No voy a ser Sí, sí Que se corte ahí en medio Tira un bigotón, ¿eh? Un señor bigote, sí No, pues tener puta madre eso Tiene que salte Pues sí Pretendo Que aparte esta gente Mañana trabaja Yo no Yo no trabajo Pero mañana Por la noche Tengo partido Mañana No se abandono Que tengo partido A las 10 Sí, no Mañana seguramente Venga Mi chino Quitamos intercambios Yes, no le da nada más, ¿no? Vale, yo voy a hacer Lo del Team Star Pero hacemos La 3a incursión Vale Yo tengo Una La evolución De la jirafa En roca Vale Yo ese ya lo evolucioné Sí, yo no tengo La evolución Claro, eso me raya Porque antes he visto Y me saltaba La jirafa O sea, no me saltaba La jirafa Participar Por eso la experiencia Me está abriendo los ojos Vale Por cierto Si entre nosotros ¿Qué opinas de Cassiokea? Es un misterio Ya veo Si te digo Lo que pienso Yo no creo que Le tenga tier El Team Star Ni nada de eso Lo que quiero es disolver el grupo Por otra razón Pero igual Ahí está el tema Bueno Va siendo hora De volver a mi puesto Avisame cuando quieras Por algo no más Vale La roca que es débil, tío Agua O lucha A ver, espera Voy a curar Uff, un espion ¿Me dejáis que capture un espion? Sí Lo que pasa es que Bueno, sí La reago el grupo Porque la verán y salió La pura Es que me despegaste Un momento Sí, sí ¿Qué le pasa a los civis, tío? No se dejan capturar a la primera Ya, solo nos caben Me mata este Me cago ¿Cuál te ha salido? Espeon ¿Es de noche en tu mapa? No Ese es Umbreon El que sale es Umbreon Sí, sí Me confundo siempre No, pero también por curiosidad Porque mi mapa es de noche Pues a ver si Siempre de noche Estoy arriba de todo Al finalizar lo de hielo Para ir al Último ¿Cómo se llama esto? Último Guay, lo mato Último Tino Star Siniestro También es bueno Contra Psíquico Y voy yo Y le doy Pues tienes 40 segundos Pa' meterte Si no he rabado mucho Vale Eh... Pokeportal Tela incursión Ah, si le puede dar a Círculo Unión Sin necesidad de estar en el centro del programa, ¿no? Sí Código B-L-X B-L-X 8G-2 10 segundos, tú 8G-2 No sé El le he dado Pero se me ha quedado ahí pillado Hostia, tú No me lo puedo creer Ha entrado Porque se ha acabado el tiempo Eh, no he podido Jejeje Y no he elegido ni el Pokémon, loco Buah, pues eso No me necesitas a mí No, no, que no he elegido ni el Pokémon O sea, es que jeje No podemos salir de esto Inténtalo Lo que no sé es si luego se borra A ver Vela, pero No, no Nosotros fallamos una y Y desaparece, ¿no? No, no, no Y seguir ahí Pues ahora me decís Yo mientras capturo por aquí No me meto lo del Team Star ni nada No, no, no me meto lo del Team Star ni nada No, si me da una Star ni a la gana O algo así Star está, pero no está hablando He habido de ir a por la cena o algo así Estaba pendiente, ¿no? Sí Geoballena, chaval Es enorme está El Zetitán Hostia, qué guapo Estoy yendo con el Chansey Y voy en plan Rollo support, ¿sabes? Sí, sí, pero support Para que no se te acabe el tiempo, ¿eh? Pulso cura, tú Puedo curar al Vela Yo el que... Te dije antes que hice del Grimmer tipo lucha Le estaba dando con pájaros de super eficaz Y no sé qué lanzó Que no... No le hacía nada de daño, tío Buf, buf ¿El sismo no te salga alguno así y de repente super tanque por la puta cara? No Infortuna, ¿cuánto quitas? 65 ¿Cuánto quitas? 65 Puede aprender de repente dos ataques en un nivel Me acaba de saltar como para eso Pues no me acuerdo, la verdad Es que hubo un par de niveles Yo hubo un par de niveles que los subí aparte a base de meterle... Caramelos Buena zona aquí para capturar, ¿eh? Tú Vaporeon ya lo tenías, ¿no? Porque me ha salido otro Vaporeon, sí En verdad tengo los civis a hacerlo Pero me falta Jolteon Que pretendo capturar el terracristalizado eléctrico Que me parece la polla Aunque no lo vaya a matar, pero... Yo se lo maté, tío Ya, ya, yo también Y yo se apura, ¿eh? Claro que no No, no, sí Yo me he ido con un puto chance Sin darme cuenta Qué loco Te estoy curando y esas cosas Vale Nada O sea, yo le meto, pero ya ¿Por qué tiene ahora doble vida ese? ¿Qué es? No lo sé exactamente Claro, eso es lo que me pasa a mí Tenía como doble vida Y después La primera vez que no Costaba bajarle Y es que, claro Estaba viendo España Que yo iba 5-0 o así Y no leí nada de lo que ponía Yo iba dando al ataque y a tomar vientos Venga, tú que has acabado ya esta puta mierda, ¿eh? Y no, Juan, se queda todo Es que le dirje Es... Quío Vaya cur A ver si te sale, si sale al código otra vez ¿Tú estás en milio o estás haciendo algo? Matando a un tío Hay que hacerlo de los entrenadores Creo que por hacerlo de los entrenadores Te... Te da una recompensa Por game o algo así, creo Sí, aquí tengo el cristal otra vez Pues cuando le digas no te lo vuelvo Vale, voy Que se me puso uno a aprender Sorpresa No me interesa Golpe fantasma ¿Pero cuántos movimientos aprende este pavo? Ah, no, no es Yo llegué a la zona de lo de físico A lo del psíquico este Y... Y voy a la poke parada Y me sale el tío Has luchado mucho Y dice Has luchado con 12 entrenadores Toma este premio Júper Genial ¿De qué tipo es? La otra incursión Es roca Y luego el tío es psíquico normal Pero a ver, va a ser roca todo el rato, ¿no? Y aquí no se le rompe Eh... Creo que no Vale Eh... Pokeportal ¿Ya tenéis el código? Eh... No ¿Vela estás? Sí, sí, estoy Estoy muteado Aquí, Vela estoy Vale 5MK Ay, mierda No, no Joder, macho Me he pasado No me lo puedo creer ¿Cancelo? Sí Es que Sin querer le he dado a Le he dado a uno de estos Que salen sin querer De los que salen en el tablón Yo, repite Charlie Que no me acuerdo 5K Espera Espera, espera Que cancelo Porque Lo de Emilio se queda pillado un poco Killo Pero yo ahora entro aquí A buscar una tera incursión Y me sale Tera incursión de la peña En plan Sí De cuatro estrellas Uno, de tres, de cuatro Aquí En ese me he metido yo Me sale uno de un gabite Cuatro estrellas Tipo fantasma Y la piña esta Y la piña esta El pine APS de dos estrellas Que no lo tengo Yo ya estoy, eh, Carlos Ah, vale Yo también A mí un tonto esparse Tú, de esos La evolución de cuatro estrellas Pero es que el otro día Me intenté meter yo en una Y se quedó pillado Y nada Yo creo que Solo tienes que estar ahí al loro Sí, sí Vale Digo código ¿Preparados? Sí Sí C, Q, A, 7, G, Q Venga T, Q, A No, C, Q, A Ah, C, Q, A Pues yo también había puesto T, Q, A C, Q, A 7, G, Q G, U Q, Q, Q de queso Mierda Pues se me ha metido la U Es que tengo un filtro en la boca, tío A ver C, Q, A 7 7, ¿qué? G, Q Q de queso Ah, sí, pronunciando bien Q de queso también Vale Y este es Tipo roca Y normal psíquico Pues Pues yo voy a llevar a mi inicial, tío Yo por mí, todo listo Pues listo ¿Vela? Pero el Vela va con ese Vamos Ese es planta fuego ¿Y qué le hace a la roca, el planta fuego? Nada, ¿no? El planta A la roca Planta es bueno contra agua Agua roca y tierra Por ejemplo Vale, vale ¿Vela? Listo, sí Me cago en la leche La hay que confirmar Y ese ando Hay que reventarla ¿Le diste como para tener incursión privada o...? Sí Nosotros tres yo no había un bot Porque si no, no te deja ¿Sabes? Porque no puedes Se tendría que meter un cuarto con código Es que no sabía si Aún así se podía meter un ajeno Estaría bien, la verdad Todavía no me puedo Cedar Terea cristalización Va, vaya puta mierda El palo haciendo Porque no me convierto, loco Ni con el ida y vuelta, tío Pero, ¿estás haciendo ida y vuelta ahora? Sí, con el ida y vuelta me transformo al volver Pero no Láser doble Bueno, ahora porque lo vamos a capturar Pero ese yo lo evolucioné Y hay que ponerle el láser doble Para que evolucione Y estira, por ejemplo Justo Que pesado, tío Nos ha hecho la truena Estoy paralizado cada dos por tres Todavía no lo he golpeado tres veces No, 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 no La vas a matar Por, por, por Matarle, tío Hostia, como la va Cuando muere alguien Le baja la extra que flipa Dos segundos, dices El tiempo, ¿no? 3-6 Me ha ganado todavía Buah, ya acabaron Tonda Ni de coña, loco Y yo, imposible este tío ¿A qué nivel tienes a ese, verdad? Al... 45 Bueno, este lo tengo al 50, eh Claro, es que se lo llevo a un equipo ¿Pero dónde es a noción o qué? Bueno, el equipo es una mierda Tira, he escondido una bomba, ¿no? Vale, vale Ah, claro, y no lo puedes cambiar Pero, ¿cómo es eso de la transformación? O sea, pues casi lo conseguimos, eh Tiene que cambiar, o sea, cuando cambié de Pokémon En un combate, y luego, o sea, está él, lo quita y saca otro y lo vuelve a poner, sale de ya la transforma Por eso la clave es, empiezas con ese, le metes el viraje, o sea, le metes una hosti y te piras Y ya sacas a otro, sacas un tanque Pues, cambiate tú de Pokémon, que hemos fallado por eso, porque tampoco hemos fallado tanto Sí, sí, sí Le hemos quitado... Ha sido por 100%, tú Que es que no pego una polla, si... A ver, que pego un poco, pero es que veía ahí, no me estaba pegando una mierda Pues... Decide que Pokémon... Y nos dices ¿Sí, sí, no? Entreos ya, sí, sí, ya lo tengo 7QY Joder... Voy, 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 voy ¿7UY? QQQ7QY ¡Qué broma, 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 broma! Pero yo qué sé, no sé pronunciar la Q o qué? 7 y v doble s m m de navarra vale repito n de navarra el picacho yo no lo tengo tío ha salido uno aquí del nivel 3 52 que va este lo tengo yo al 52 no cambia el pokemon pues voy con el mío es carada entonces te va por culo yo a no pero si pero el roca te mete al fuego no no pero el tío es psíquico no vale 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 si tiene ataques psíquicos no siniestro le mete aquí a psíquicos pero tendrás seguro que tiene algún ataque roca eh no 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 fa ninguno tu pero el es tipo roca si pero el mío es carada es plan tipo o sea los ataques que va a tener donde su tipo normal pero hay veces que yo que sé que está lo mismo puede tener el lanzarroca sabes y y tiene el lanzarroca pero roca no hace siniestro o que no a siniestro no a fuego ah no pero que yo voy con el mío es carada con el gato el tiro la planta la revista como llevo la pop y tú ya va a tener uno de nivel alto de lucha de tierra de acero de agua de planta por las risas que es un bicho rosa con un martillo enorme loco la pop y del loco creo que no se desplendará que no se puede sacarle a tener un gato que no se cae en la si tu es grande que es un gato que no se puedeuar yo voy a sacar aquí con rayos solar con un ratito La rayo solar la tengo a cargar, ¿no? Ya, es que no sé si sale de establecer la carga o metedle bomba germ que tengo el otro ahí. La bomba germ que antes la has metido bastante. Sí, la verdad es que reviento, yo creo que se va a tomar de estable la bomba germ. La carga de cada turno. Otra que manda. Los dos me llegó a la hostia. Ah, ahora ha sobrado, se ha puesto este como un bueno y vamos sobrados. Sí. Pero lo sobra ahí. Ah, el otro, es el nivel 50 igual. No sé en dónde. Pero claro, si lo mismo es del Kinkana, las estadísticas pervino, ¿cuándo lo cambien? Claro, claro, claro. No, por qué. Yo creo que esto sigue, ¿no? Pero hay que empezar a morir. Wow, bueno, me voy a comenzar. Vela, no te murras. Creo que caigo. Me ha paralizado. A todos. Paraliza a todos. Pero mira ahora, el hidroariate... Mío. ¿Tú le puedo pegar? Yo creo que ya. Toma. Ese he sido yo, ¿eh? Buena torta. Ese he sido yo. Un hidroariate... Eh, ¿cómo que paz mental? Ya está, ¿no? Sí, sí. Me sabía que está... Pero me ha metido una barte, casi me mata. Este es. Y me han visto las vidas, tú. Yo lo atrapo, pero ya lo tengo. Claro, yo también. Con honor bolas. Con honor bolas. Con honor bolas. Con la... Con la... Con la incursión. Con honor bolas. Sí. Yo las pokébol, tío. Tengo 63 pokébol que tengo que gastar. Es que me voy a dar honor bolas de la tampa, eso, para la incursión. O sea, porque son malísimas, ¿sabes? Son peores que las pokébolas. No, pues no te rías, eh. Yo capturé alguno... Es porque la pokébol. Es peor, es peor. Por lo menos en el escudo era peor, vamos. En el escudo, la de... Caramelo L1. ¿El qué? Y otro... Guau. Me han dado... Claro, claro. Cuanto más estrellas tenga, me imagino que más caramelos nos darán. Sí. Y XL. También. Es que hay que hacer un... Cada vez que veis D4 le damos. Esto fue... Fue criticado en el anterior y a mí me molan. Lo de las incursiones. A mí también. Sí. Y tú, usted pillaste la expansión en el otro. Sí. O sea, las legendarias, las tres incursiones, esas legendarias están muy guapas. Sí, sí, sí. Que tenías que... Que te elegía el Pokémon y lo ibas... Podías hacerte el equipo por el camino así también. Sí, sí, sí. ¿Eso o cundía, tío? Sí. Yo creo que lo meterán en el DLC que metan aquí también, algo así del rey. Sí, es que aparte metieron 400 Pokémon. Menos que en el anterior, tío. ¿Qué? Menos y todo, al carajo. Yo diría que... ¿En el otro cuánto salieron de primero? En el otro yo creo que salieron ya inicialmente 500 y pico. Sí. Y ya fue criticado. Bueno, me voy a hacer lo de estos. Ahora os vuelvo a hablar, ¿vale? Lo del Team Star. Vale. Venga, hasta ahora. Ahora, si me disculpas, he de ausentarme. Volveré cuando sea la hora de clase de piano. Vale. Luego se lo haga saber al señorito. Se lo diré, don Armando. Ah, no te había visto. Es un compañero del señorito Gus. Eh... No sé de qué me hablas. Disculpa el malentendido. Pero si no estás al corriente ahora mismo, te oyes ante la base del grupo A del Team Star. El escuadrón... El escuadrón... Ruchba. Que lidera el señorito Gus. Pero, hombre. Eso... No se lo puedo ir contando a cualquier cosa que pasa por aquí. Mis disculpas. ¿Conoces a esta persona? Pues casi tengo un enemigo... Que es un enemigo del Team Star. Ya veo. Es decir... Que puedo considerarte un enemigo del señorito, ¿cierto? Supongo que sí. Entonces... Conclusión es obvio. ¿Eh? ¿Me concederías un combate Pokémon? Sí. Pues comencemos. Venga. Dale. No hay. Vale. Joder. En punta. ¡Morte! Vamos a hacerle por la sombra. Vamos para than 2. Pues comencemos. ¿O es solo A? Creo que... No es eficaz esta, ¿no? No es muy eficaz, efectivamente. Tormento. Está tormentado. No, ya pues. Vale, un golpe crítico. Para casa. Eh... Sacar a Hatem. Eh... Hatem. Es ahora psíquico, ¿puede ser? Voy a ir con esta contrajombria. Creo que Siniestro es débil contra... No estoy seguro. Tamprón. 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 Ah, no, es súper eficaz. Pás mental. Tamprón. Tamprón. En la defensa especial. Tamprón. Tamprón. Vale, perfecto. ¿Vale? Garantoña me gusta, Garantoña. Pues igual le he quitado y le he dado vuelta. Una cuchillada. Vamos a hacerle... Sí, vamos a quitarle esto. Si no, ya se lo enseñaré y ya está. Hernando fuera. Me has impresionado. Sin embargo, has de saber que el señorito Gus es un entrenador mucho más fuerte que yo. No te confías de haberme vencido. Ahora he de marcharme. Hasta otra ocasión. Astro la vista. ¿Vale? Ese hombre caballero es el director de la academia. Bueno, eso creo. Vamos. Ahora... Es el profe del jefe. Como que le da clases particulares y tal. O algo así he oído. A veces también viene a recogerle para las clases esas, si no me equivoco. Ah, olvídalo. ¿Quién me manda a contarte todo esto? El caso es que no es de los nuestros. Te tengo que dar la voz de alarma. ¿Vale? Astro la vista. ¿Vale? Retomo. Veo que la guardia no te ha dado problemas. Esta es ante la base del grupo Hada del Team Star. El escuadrón Rutschepach. Su cabecilla es Gus, el mecánico del Team Star. Es el más joven de los jefes. Tiene mucho talento como entrenador. Ándate con ojo. Su estilo de manto es más bien distante. Suele delegarla en sus reclutas y no involucrase directamente cuando hay jaleo. Eso sí, tiene muy mal genio cuando se enfada. Es el primero en lanzarse al campo de batalla. Así que deberás provocarlo para verle la cara. Lo mejor será que derrotes a sus reclutas uno a uno. Eso es seguro que lo hace rabiar. Aguanta sus cometidas hasta que Gus digna aparecer. Cuando esté listo, toca el timbre para iniciar la siguiente fase de la operación. Convertir el escuadrón tal en polvo de estrellas. Vale. Vale. Yo venía a por esto. Y... Me puedo capturar a este. De una veloz bola. Enfrentarme a ese entrenador. Y hacerlo. Va, venga. Me lo va a dormir. Ah, no, la velocidad. No, lanzé... Me lo van a querer. Lanzar llamas. Lo voy a matar. Bueno, pues... Había ahí abajo otro. Pájaro osado. Pero me hago daño, creo, con pájaro osado. Tú, tú, tú. Seguir a sí mismo. No me gusta. Yo me haga daño. Venga, Hoppy. Hice de por ahí. Venga, da una veloz bola. Tienes que venir. Nivel 47. Vale, en respecto. Ah, si me gusta. Mira. Vale. Jump, pluf. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Este color. Este color. Este se tiene que hinchar aquí, tío. Polo en defla, bebé. Ah, sí. Silvion. Sí. Sí. Vamos allá, joder, al final me distraigo. Vale. Voy a la sombra. Buah, chaval, me lo he matado de una. Silvio. Se ha dormido. Bueno, algo salgo. Vamos a darle hidroarillete. Venga. Ahora. Y vamos a darle una ultra. Ya está dormido. Perfecto, perfecto. Vale. Antes me ha salido el espio. No. 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 Voy a matar a esta, voy a curar y voy ya directo. ¡No lo tengo! No sé si se aparece. Vamos a hacerle un ídolo ariete. Nivel 50, eh. Mira, ya que el Ice Cube salió de ahí, me encantó. Se ha enamorado, no fastidies, tío. El ataque que ha disminuido mucho, pues luego lo cambio. No me lo puedo perder. No, tío. Me lo voy a matar. Ah, vale. Ahora quien saca y lo cambio. Grumping. Cambiamos. Se metí en este y... no he matado al otro. Si no, al de fuego. Tajo un río. Crítico, tío. Qué bien. Criquetún. Vamos a cambiar. Vamos a poner... Tajo aéreo. ¿Habrá una misión de capturar a todos los labores de cada colonia? No, no. No, no, no. para los niveles. Pero bueno. Ah, tenía el otro fantasma. Ocho mil. Velozbola, ¿dónde estás? SQ. Uno, dos, tres. Vale. SQ. Perfecto. Hay pinchurkin, no lo tengo. Ahí está un cloister. A ver si se ha dejado una velo. Este normalmente da por saco. Vale. Vale. Tío. No, pesado. Vale. Eh, pues punta pie. Fuera. Fuera. Lájate. Pero salta, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, ese no Ahí está Plancha voladora Doble patada Ya está Me quita mucho el y yo no lo supo Vale, yo creo que no le mato, a no ser que haga algún crítico Vale, rojitos Una plancha voladora, chaval Ultra Vale Perfecto Pokémon lucha libre Y el... Vamos a ver, vamos a curarnos aquí Y ya vamos Ahí estamos, nos curamos Vale Vale Vamos a las cajas Vamos a quitar a este, movemos Y... Este quería evolucionarlo y este también Ya es molif Este ya tengo el Zetitán De los nuevos De los nuevos ¿Cuál me falta por evolucionar de aquí? El smallif creo Creo que le voy a dar al smallif Creo que le voy a dar al smallif Vamos a darle al smallif y ya está A la misma Bebe Algo interesante de Pokémon, no se ve... A ver... Escapan corriendo. ¿Quieres enfrentarte con el que tienes Ted? Perfecto. Venga, alerta roja, Milu, Defender... Nooo... 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 ¡Viva! 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 ¡Nana! ¡Ya! ¡Viva! ¡Venta y uno! ¡Mimikius! Vale, pues ya está Nos ha dejado por el arrastre Ya solo queda la última esperanza Vale, vamos allá El tipo Hada Vale, o sea que tú eres Milu Vaya rollo, me esperaba alguien Compita más imponente, no como tú Bueno, da igual lo fuerte que seas Y como te llamas, porque voy a ganar de todas formas Como antiguo Hada hasta Jeroz Vale Vale, vale Vamos a hacerlo con la sombra Tiene cualquiera Tiene 5 Ok, bueno, vale Lo mismo Me encanta Vale, este es especial Grupo floral y... Por favor señorito. Grupo floral. Vale. Crítico. Es un el crítico, yo creo que también ha matado. Willy quitar. Mata, hombre, y ya está. Ay mierda. Cuchillada. Cuchillada. Otra vez estamos con esta niña. Joder, me lo han traído. Claro, sí, sí. No solo planta. No solo planta. Fíjate. Cuchillada, lo han traído. Es raro, ya está. Y eso es lo que pasa Es el fero Es el fero Es el fero Ahora no aguantas esto Si soy débil eh Vamos a... Y ahora falta el coche El rebrom Revarabrum Será cristal y cedir Daría el rey que creo que le daré por favor Ahora es lo que me quedo de vida Al menos Vale, te das fuerte Y ahora hacéis Dado Enfes Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito ¡Suscríbete! A ver si le quemo con este. A ver si es un lanzallamas. Con lanzallamas. No, está bien el choque. No puede ser. Vale. Pues... Flamego. Uff. A ver qué pasa. A ver, a ver, a ver. Tajo aéreo. No le quito nada. A ver... No está. Ferricoche me ha dado a las fantasmas. Ferroca cero igual que normal. No. 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 onas. No Qué Syria de un cruzo. Volve a el fantasma. Tiene un muy de choque. Tiene un cruzo. Pero... No me lo puedo creer. Una patada. Evita el ataque, no me lo puedo creer. Esta es la bomba. Vamos a usar un máximo. Revivir máximo. Con este o con este? Vamos a darle a este. Tengo tres detrás. Me he agotado. Me he agotado. Y este? Más que nada. No. 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 No puedes matarlo. No, no. Es que lo dije. No lo puedo creer. No lo voy a hacer. 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 Ya lo está confuso, lanzaremos, vale, se ha debilitado, se ha perdido. ¿Por qué? ¿He perdido? ¿Por qué? Vale. Hace más de un año. ¿Por qué? Se supone que esta carraca tiene que correr. Si a duras penas arranca, cállate. Se llama Autostar, no carraca. Y he pasado la noche en vela para acabarlo. Pues te falta potencia, se ve a la legua. Pesa demasiado para que lo mueva solo dos Charcabet. Pero si conseguimos que corra, seguro que los abusones se quedarían con la boca abierta. Lo siento. De verdad que quería que saliera todo bien. No desfallezcáis, compañero. Cuidado aquel que vea capaz de fabricar este artilugio con sus propias manos. Es un honor. Pero si no corre su basura, tendría que haber pedido a mamá que me comprara uno bien hecho y ya está. Eso es que he acabado. Ten más confianza en ti mismo que cuando te pones así, da pena verte. Oye, me lo cortate. No me da la gana. Ahora, cuando creamos el Tienestar dijimos que no hay de depender del dinero de nuestros padres. Lo incluimos en el código. Está bien clarito. Tío, no es tan difícil. Si tu coche no corre, pues haz que corra. Si le falta potencia, dásela. ¿Eh? ¿Cómo? Pues se va entrenando a echar cadet hasta que evolucione y tenga energía de sobra para poner en marcha el dichoso Autostar. Falta pot como para que comience la operación Star. Seguro que podéis arreglarla a tiempo. Si queréis algo bien hecho, hazlo tú mismo, ¿no? Yo me encargo. Melo es un poco bruto y a veces suelta alguna burrada, pero no lo hace con mala intención. Ya lo sé. Joder. Me da rabia, pero tengo que reconocer que eres muy fuerte. El código Tienestar dice que si pierdes debes dejar de ser jefe y no puedo soltármelo. Ahora toma mi medalla. Adiós a la jefatura. Vale. Llévate mi MT favorita, Can Antonio. Grillo mágico. ¿Te ayudo? Emma. Pero reconozco que te sales como entrenador hasta has podido con mi Autostar. Señorito Gus. Hernando. Ya es hora de las clases de piano. ¿Has venido a buscarme? Acabo de dimitir como jefe, así que ya no pinto nada aquí. Vámonos a casa. No vengo por eso, señorito. Quiero presentarle a Lee. Se trata de un conocido mío. Llámame a él. ¿Y qué quieres? Hacerte una preguntilla. Tu familia tiene pasta en un emporio de la moda. Seguro que vives a cuerpo de rey. Así que, ¿por qué te metiste en el Ultimstar? Es de mala educación hacer preguntas personales a alguien que acabas de conocer, pero lo hice por la misma razón de todo. Se metían conmigo en la Academia. Entonces los rumores de la cosa escolar eran ciertos. Es normal que te cueste creerlo. La Academia está muy tranquila últimamente. Pero eso es porque los abusores ya no están. ¿Qué hay que decir? Permíteme que yo te lo explique como exdirector de la Academia. Hernando. Ahora año y medio, los del Ultimstar plantaron cara a los alumnos que habían hecho la vida imposible en la Academia. El enfrentamiento tuvo consecuencias serias, pero puso un suceso sin precedentes en la historia de la institución. Como resultado, los alumnos que tan cruelmente habían tratado a sus compañeros abandonaron la Academia uno tras otro. Pero algo así constarían los archivos. Sin embargo, no es el caso. El motivo es que entonces el jefe de estudios de la Academia borró todo indicio de lo sucedido. ¿Cómo? No doy crédito a mis seguidos. Cuando estaba aún planteándome qué medidas disciplinarias tomase en tomar contra el Ultimstar, vino a verme cierto miembro del alumnado cuya identidad prefiero no revelar. Esta persona solicitó que se le atribuyese toda la responsabilidad por los saltos del Ultimstar. Me pidió que Agapion los esculpara y tomara medidas contra ellos. ¿Cómo? Pues me entero ahora. Me pareció una petición más que razonable. Así que decidí no expulsar las medidas del Ultimstar. En su lugar, envié dicha persona responsable a estudiar al extranjero durante año y medio. Pero que claro, no había sido ninguno. Habría sido injusto condenar los actos del Ultimstar, pues ellos habían sido las víctimas del acoso escolar subyacente. Creí que, más allá de un castigo, esta persona merecía descansar y cambiar de aire. Por eso le envié a su región natal, de Galar, bajo el pretexto de estudiar los estudios extranjeros. Luego el jefe de estudios borró los informes relacionados con el incidente de nuestros servidores para así lavarse las manos del asunto. Que sin vergüenza pretendía hacer como si no hubiese pasado nada. Vuelvo a decir que se le impuso una sanción, merecía sus actos, pero el resto del profesorado compartía conmigo la culpa de no haber el pedido. Por eso asumí mi responsabilidad y presenté mi dimisión irrevocable y los demás profesores se hicieron lo propio. He aquí la razón por la que todo el personal docente fue sustituido hace año y medio. Lamento profundamente causar las molestias causadas. Nando, ¿no era todo esto un secreto? ¿Por qué nos lo cuentes ahora? Porque me preocupa el rumbo del actual Ultimstar y también el suyo, señorito. Ojalá esta vicisitud nos sirva para reflexionar. ¿Qué quieres que haga? No puedo traicionar a los demás y empezar a ir a clase como si nada. Se nota que los miembros del Ultimstar son importantes para ti. Claro. Ellos son mi tesoro. Vale. Rotom. He oído que Gus ya no lleva a estar. Sospechoso por ti. Ya veo su cabecilla del escuadrón. Gus. Disculpa, se lo ha dado a un jefe. Aunque no debemos olvidarnos en este armado de apoyo de Kael. Lo que había dicho él, ya os conocíais desde hace mucho. No. En cualquier caso, es alguien de fiar, como los miembros de antaño. Aquí en esta reacciones. Sabes que el Tino Star se formó originalmente por estudios que estaban sufriendo acoso. Al poco de formarse hubo un enfrentamiento entre los jefes y los abusones en cuestión. El resultado fue una victoria aplastante del Ultimstar. Y no les llegaron ni a la suela del zapato. Por no llegar, no llegaron a combatir. Porque los abusones acabaron renunciando al bloque. El Tino Star les metió tanto miedo en el cuerpo que al final dejaron la academia uno tras otro. Y esa es la razón de que el Tino Star terminase por ganarse de tan mala fama. Vale. Venga, 153. MTs. ¿El que ya resta del esfuerzo de fabricar? Pues aún no he fabricado. Le he encargado del abastecimiento. Venga. Bueno, otra vez. Vaya, sí que fue lo que pasó. Nació de la lucha contra el lacoso. Sí que es de Arisa, vaya panda de gatetos, tanto estudiantes como profesores. Lo único que tenían que hacer era mirar a su alrededor y ver que todo el acoso caía. Solo con eso ya se habrían dado cuenta de que el mala película no es el Team Star. Si es que quien formó el Team Star debe ser la persona más catetal de toda la academia. ¿Cómo se le ocurre pensar que las cosas se arreglarían formando un grupo así, poniendo todos a pilararse entre ellas? Anda que... no sé yo. Vale, materiales, mucho ánimo. Pero ¿no? No sé yo. ¿Qué tal? Vale, cojo el teracristal y me voy a ir. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Pues nada. Pues nada. Así que... Me voy a ir aquí. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?